Es uno de los rescates más dramáticos de los últimos años en el Mediterráneo. La Marina Italiana logró salvar a 500 inmigrantes cuando la embarcación en la que trataban de llegar a Europa se hundió 18 millas al norte de la costa libia. Los equipos de salvamento también recuperaron 7 cadáveres. La barcaza volcó debido a la inestabilidad por el gran número de personas a bordo, mientras la Marina Italiana acudía a la zona para efectuar el rescate tras recibir una señal de socorro. En 48 horas Italia ha recuperado con vida a más de 5.600 personas en el mar en diversos operativos. La otra historia trágica que conmueve a los italianos es la de este bebé nigeriano, una niña de 9 meses, que llegó sola a Lampedusa después de que su madre falleciera en un naufragio.